Este es el resultado de lo que se llamó la década ganada. Dejar al Estado Nacional, a los estados provinciales, a los estados municipales en una situación fiscal absolutamente delicada. A un sistema productivo quebrado y reconociendo justamente que hay un nivel de precariedad laboral que no se ha revertido. A ver, pero precariedad laboral no permite... La precariedad laboral está desvinculando... Yo fui respetuoso y los dejé hablar... Pero vamos a los números. Aunque echen a todos los empleados públicos de este país, no resuelven el problema del déficit fiscal. Mire, ustedes lo agravaron sacándole las retenciones al campo, disminuyéndolas a las hojas. Lo que se está pretendiendo es recomponer el sistema productivo de la Argentina que es el que puede generar trabajo real. Porque la verdad es que pensar que va a haber... La verdad es que seguimos igual. Mire, aumenta el dólar, aumenta la recesión, aumenta la inflación, bajan las reservas y no hay consumo. No sé, digo... No, porque usted dice, tengamos paciencia. No, pero... Es como el que dijo que, bueno, qué lástima que ahora que el burro aprendió a vivir sin comer, se murió. Está bien, pero a ver... No, pero es que ese va a ser el problema. Bueno, a ver, y yo le pregunto a usted... Si seguimos teniendo paciencia, estamos fritos. Y dígame usted, en 90 días, ¿cómo hubiera revertido usted la situación en 90 días? Claro que hubiera tomado medidas distintas. Miren, por ejemplo, no le hubiera sacado las retenciones al campo. Digo, porque son señales inequívocas de hacia dónde vamos. Pero usted tiene que reconocer... Usted hicieron todo completo, devaluación, sacaron la retención. Todo para un lado. Y encima, lo peor, es que ahora lo están cuestionando a Macri y a Prat-Gay, porque es blando, porque atrás viene en el Banco Nación, que le dicen el banco de suplentes, se está preparando Melconian, que viene con este plano un poquito más reforzado. Usted verá que todos los días Clarín, etc., un poco lo vapulean a Macri, porque esto es blando. Está bien, bueno, eso es su opinión. ¿De qué paciencia...? No, es que es la realidad, digo, ¿de qué paciencia me habla? Pero pareciera que usted, a los argentinos, que después de muchos años, digamos, votaron un cambio, pareciera que no valieron la pena. La democracia... No creo que nadie haya votado este cambio. Se está complicando el mercado laboral, y me parece que también ese es el objeto de este debate. Pero se complicó ahora. No, pero además de eso, hay de fondo un problema de inflación, aunque me parece que el gobierno está alimentando en lugar de conjurar. Usted que es un periodista que trabaja en el sistema económico... Pero ¿sabe por qué se complica ahora? Con la maquinita lo venían tapando, ese problema. Con la maquinita y con endeudamiento. Pero el único remedio de ustedes es echar gente, por eso se complica, porque si no, usted hace un plan de obras públicas, que en este país está todo por hacerse, y tiene pleno empleo. A ver, pero el gobierno está... Para eso hay que tocar a los que ustedes no quieren tocar. Hagan el protocolo a los silobolsas. A los silobolsas donde están guardando las hojas, esperando más devaluación. Ahí pongan el protocolo. Subieron el dólar hipotéticamente porque sus socios agroexportadores iban a liquidar la cosecha y no liquidaron la cosecha. Sacaron un bono y no vendieron un solo bono. Como estuvo siempre. Y además, el tema de los empleados públicos, con toda la precariedad que pude haber dejado el gobierno anterior, mal que mal, la gente al año entrante tenía trabajo. Entonces, esto hay que reconocerlo, porque si no parece que es todo gratis y no es todo gratis. No, no fue gratis. No, pero ¿qué resolvieron? Pero la pagamos nosotros nada más. Es todo gratis, pero pretende que lo paguemos nosotros. ¿Qué resolvieron con eso? Porque hay un montón de gente que se ha quedado sin trabajo y que ustedes no han resuelto nada. Porque a la vez necesitan más tiempo. Ahora, hay 8.000 hogares que tienen... Daniel Scioli asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No, no, bueno. Supuestamente en estado de crisis tenía para pagar dos masas salariales y media. ¿Sabe con cuánto nos dejó el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Con 100 millones de pesos. Por eso a ustedes les ha dado las retenciones al campo, etcétera, y echan gente. Estamos siempre en la misma. Miren, si vamos a seguir con el tema de la pesada herencia, etcétera, estamos fritos. Ahora, igual parece claro... En segundo lugar, usted mencionó política de obra pública. El gobierno está trabajando tanto en Nación como en Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero a ver, ustedes quieren ver en un estado que han dejado absolutamente quebrado. Es decir, que a los dos días está haciendo obra pública. ¿Con qué la va a hacer? Siguiendo con la emisión monetaria. Pero eso se lo tendría que haber explicado a Macri cuando decía que era pobreza cero, felicidad, alegría. Pero en 60 días, ya sabemos que dijo cualquier cosa. Pero en 60 días transfirieron miles de millones de pesos a las mineras. En 60 días, vamos para el otro lado. Le dieron antes las empresas privadas de servicio. Bueno, perdón, pero no deja de ser lo que se votó, eh. No deja de ser lo que se votó, Macri.